Hoy vamos a estar trolleando jugadores en Bloodshoot Pues estaré utilizando todos los métodos posibles de trolleo en Bloodshoot Desde el más simple de todos, hasta el más complejo de todos, que es una locura Así que quédense hasta el final del video que las reacciones son muy épicas Y no olviden darle un like y suscribirse que estos videos tardan mucho tiempo de hacer Y bueno chicos, el primer trolleo es un clásico Pues para los que no saben si me transformo con la T-Rex y al mismo tiempo presiono la fruta de Smoke Como verán somos invisibles y se la comemos rápidamente Pues ahora voy a sacar una fruta muy cara como la Kitsune Vamos a subir aquí justo donde hay tus jugadores, espero que no me vean ¡Pum! Ahora hay una Kitsune aquí, tirada en el suelo Ok chicos, y hay tres jugadores tratando de agarrar la fruta O sea, este trolleo es muy épico y ahora ¡Pum! Muertos todos Ok, creo que no me funcionó el reto Bueno, muertos Ok chicos, este es el siguiente trolleo, no sé si es que vaya a funcionar Porque miren, el pasto va sacando un mensaje que dice hashtag hashtag Pero abajo dice como que sistema La tienda de Bloodshoot ha sido como que reiniciada en Middletown Así la gente va a venir a Middletown para ver lo que son las nuevas frutas Que alguien viene y lo matamos con la fruta de bomba Ok, uno ya puso en el chat que es mentira Pero no perderemos la esperanza Ok chicos, viene un jugador, viene un jugador Aquí está, parece que está a punto de ir a la tienda FultinBest44 que me vi a esconder aquí atrás Confío, no me ve Creo que ese es el que dijo que es falso y creo que se acaba de cuenta, eh Sí chicos, ese mismo, el mismo jugador que dijo que era falso Ok, viene otro jugador más chicos ¿Será que el trolleo fue mucho más deciso de lo que pensamos? Ok, no, no, parece que se ve a ese A2 Ok chicos, me he puesto a pensar y creo que si queremos que esto funcione Tenemos que pensar diferente porque, o sea, no a mucha gente le interesa Porque sé si se cree en el trolleo, pero a quién le interesa que la tienda haya cambiado Sistema, una blood fruta acaba de aparecer en Ciudad del Medio A ver si es que alguien se cree esto y viene por aquí Chicos, no lo puedo creer, hay un jugador aquí buscando la fruta No puedo creer que esta persona realmente se haya creído el trolleo, eh Y lo vamos a matar ahora Ok, parece que no tiene el PvP activado Eh... Bueno, sí lo tenía chicos Lo importante es que logramos hacer que alguien caiga en el trolleo Literalmente los jugadores de Blood Roots son muy fáciles de trollear Aunque bueno, más o menos lo entiendo porque es nivel bajo Pero bueno, no hay tiempo que perder a su momento por el siguiente trolleo Y bueno chicos, el siguiente trolleo que creemos es bastante similar Pues hemos puesto sistema Una fruta que va a aparecer abajo de Blood Roots Gatch O sea, el NPC que te gira las frutas Un amigo se acaba de unir al server Que para los que no saben, es del video de... Enseño a mi amigo gringo, ojo a Blood Roots Y parece que se metió a Blood Roots y sin querer lo unió a mi ¿Será que el caiga en el trolleo? Chicos, no me lo puedo creer Me ha puesto, oye Legobloots Tepeame a Jungla, así puedo conseguir la fruta No sé en qué isla se encuentre, la verdad Y chicos, lo estoy ignorando Pero puedo ver que se está acercando a la isla de Jungla con su bote No sé si ustedes ahí lo puedan ver con el hack de observación Y él nos va a salvar del trolleo, eh Lo veo, lo vamos a matar también Ok chicos, pero aquí hay otro noob también, eh ¿Será que el noob revisa el chat antes y la agarre? Bueno, no hay ninguna fruta ahí Aunque de hecho, esperemos que tarde un ratito más Vamos a cambiar eso Vamos a ver que realmente aparezca una fruta Ok, de hecho, esa es la mejor fruta para familiarse a uno Esto le va a parecer muy feliz A cualquier jugador que la encuentre, eh Ok chicos, mi amigo se está acercando Ahí lo pueden ver Está tratando de agarrar la fruta Aunque no sé esperar este trolleo, eh Ok chicos, acabo de agarrar la fruta Quiero que se la coma primero Porque realmente no quiero que pierda una fruta de luz Que es muy buena para farmear Y puso en el chat Dame un blusher sin saber qué soy yo No puedo creer que mi amigo haya caído en este trolleo Pero obviamente no se salva de morir A casa, a casa, bro Y puso en el chat ¿Qué? Totalmente sorprendido Bueno, bro, lo siento Pero caes en el trolleo Es momento, irá el siguiente Que se va a poner aún más loco Este yo sí creo que va a caer bastante más gente Pero antes de continuar con este video Me gustaría hablarte de StarPets StarPets es la mejor página para comprar pets de Adopt Me O venderlas siquiera por Robut Y también podrás comprar Robuts con esta página Pues por ejemplo Si tienes alguna pet de Adopt Me que te sobre como yo Que tengo estos 4 grifos Y esto que he metido a la página Podría venderlos a precios increíbles Y luego con lo que he ganado Puedo conseguir Robuts a precios demasiado baratos O sea, literalmente Por 5 dólares puedo conseguir 676 Robut Y en Roblox esto me haría 400 O sea, puedo conseguir bastante más que en Roblox Y aceptan cualquier método de pago que te puedas imaginar Así que si quieres comprar tus robots Usa StarPets.gg O si tienes alguna pet de Adopt Me que te sobre Prendelas y consigue tus robots baratitos Y chicos, para el siguiente trolleo Voy a ir en literalmente islas En donde jugadores específicamente estén Por ejemplo, veo bastantes jugadores en la isla de Coliseo Así que vamos a ir a Coliseo Ok, aquí están, aquí están, aquí están Me voy a esconder Y vamos a poner en el chat Ok, no sé que me sirve tanto esconderme de hecho Vamos a poner en el chat Una kitsune acaba de aparecer en Coliseo Y me voy a esconder rápidamente Si no ven el mensaje Y luego voy a seguir Voy a preguntar ¿Dónde está esta fruta kitsune? Ok, llevo a los jugadores moviéndose ¿Será que la están buscando? Y voy a poner en el chat ¿Alguien sabe dónde está la fruta? Y me están preguntando que cuál Les puse la kitsune que acaba de aparecer en el Coliseo Y puse dice en el chat Que voy a matar a este jugador Porque está siendo molesto Y me puso, no sé Parece que estos jugadores no saben el valor de la kitsune Y ese jugador ya se fue a buscarla Ese jugador está buscando a la kitsune Ese trolleo está funcionando muy bien Máscara de todo el juego Ok, va a pasar el siguiente trolleo Voy a escribir en el chat Ok, me voy a volver a esconder El que encuentre la kitsune Será automáticamente Recompensado Con Más de 500 niveles Vamos a poner Y ahí hay un jugador buscando Espero que no encontre mi mensaje No, no, no Chicos, ese jugador me está poniendo a encontrar Ok, ya, ya Desaparece el mensaje Por favor, mensaje desaparece Y ese jugador puso ¿Cómo? Voy a poner un signo de interrogación en el chat Como que estoy sorprendido Porque el que encuentre la kitsune Será automáticamente recompensado Con 500 niveles Y vamos a ver Que hay tres personas aquí en Coliseo Buscando Y hay una persona viniendo en bote O sea Este trolleo está siendo totalmente un éxito La gente realmente está buscando esta fruta de kitsune Y ahora yo lo voy a sacar de mi inventario Y voy a poner que la encontré Voy a poner Encontré la kitsune Así se creen que sí es cierto Y el tipo no puso ¿Cómo? No se lo pueden creer Puso No O sea, estos tipos realmente querían encontrar la fruta Ok, voy a ser bueno Y les voy a regalar este Un por dos de experiencia Porque O sea, se creyeron el trolleo A ver Y también le vamos a regalar a Akatsuki Ok, ahí le regalamos a Akatsuki Y finalmente a Kevin Ahí tienes tu por dos de experiencia Kevin, por favor Dejen un like Y suscríbanse Que estos ya fueron más de 300 robots En solo por dos de experiencia Bueno chicos Ahora sí me encuentro en un servidor En donde hablan español Y si es que están poniendo Ripitick a suerte No me sorprendría que se crean esto Así que vamos a ponerlo De System Breaching De Facto In 30 Second Y cuando se acerquen Los vamos a matar con la fruta de luz Ok chicos Ya tenemos la primera persona Que se está creando el trolleo Creo Está saliendo aquí de café Ok, ok Pensé que sí lo iba a creer Esperemos que los jugadores De Blizzard no sean tan tontos Y no se crean este trolleo Ok chicos Ya tenemos a la primera víctima Y apenas es nivel 762 Acaba de llegar al CA2 Lo siento Matamos de una No puede ser Pobrecito Este jugador realmente creyó Que la Factory Acaba de ser abierta Y lo acabamos de trollear Este tipo nunca más Pidencieron a Factory En toda su vida Y tenemos al segundo Que cayó en el trolleo Pero este vino ya Directamente a matar Bueno, ahora me va a tocar Matarte a ti entonces Chicos Hay dos personas más Que se están tratando De entrar a la Factory No puedo creer El tipo que maté Está volviendo a la Factory Pensando de que Realmente sí está abierta La Factory O sea La inteligencia De los jugadores de Blizzard Está totalmente en decadencia Y este tipo sigue esperando A que la Factory se abra Pero bueno Vamos a ir al segundo servidor A ver si es que alguien más Cae en este trolleo Tan simple Si se están preguntando Si es que soy el Legoblots Oficial No creo Aunque nadie está cayendo En mi trolleo de Factory Parece que solo fue Unos cuantos jugadores Que fueron muy tontos Y se cayeron en él Ok chicos Se lo creyó Está aquí en la puerta De Factory Ey bro ¿Por qué te crees Un trolleo tan tonto bro? Me va a tocar matarte por eso Ah, encima es el fan Oye, ya no lo quiero matar bro Perdón Perdón por lo que tengo que hacer bro Pero es parte del trolleo Tengo que matar a cualquiera Que se quiera mis trolleos Perdón Mark Pero vamos a pasar mejor Al siguiente trolleo Y le vamos a regalar algo a Mark Un, un, una hora Y por dos de experiencia bro Espero que lo disfrutes Mark Espero que te sirva Miren chicos Yo puedo entender Que gente del CA2 Sea trolleada Pues o sea A veces la gente No es muy buena O recién están empezando En el CA2 Principalmente la gente Que cayó No era ni el máximo Menos ese Kitsune Que me atacó Pero bueno Normalmente la gente No es tan buena Pero ya sabes que en el CA3 La gente cae en ese trolleo Tenemos un serio problema Con la mentalidad De la gente del Lost Roots Parece que al Lost Roots Realmente les está afectando El cerebro Así que vamos a hacer ahora Un trolleo así en el CA3 Y si es que los jugadores caen Tenemos un serio problema Ok chicos Voy a colocar el mensaje Actualmente no había nadie En Casteron Sea Así que cuando vuelva Y el mensaje haya desaparecido O alguien acercándose Tiene que el cerebro De los del CA3 Está un poquito alterado Ok desapareció el mensaje Vamos a acercarnos Ahora aquí Eh chicos No lo puedo creer Dime que no Un joder se acaba de tepear Aquí con la fruta de portal Esperando a los de los piratas Bueno que te digo bro Es que yo soy el pirata Caíste en mi trolleo bro Literalmente la forma más fácil De farmear bounty De todo Lost Roots Actualmente Poner mensajes falsos No encima este Kitsune Me robó la kill ¿Por qué haces eso bro? Ok me están haciendo Dos versus uno chicos Si es que ganamos Sería el mejor final del video Porque aparte del trolleo Logramos matarlo Ok se Me acaba de robar la kill Me acaba de robar Dos kills a este Kitsune Ok Literalmente ahora si Necesito matar a este Kitsune Si o si No puede robarme dos kills Y no recibir un castigo Oh bueno Supongo que si puede Dejan un like Y suscribanse por favor Para más trolleos O más videos